¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? ¿Qué pasos vamos siguiendo? ¿Los pasos del amado? ¿Esos pasos vamos siguiendo? ¿O vamos siguiendo los pasos que nos llevan por ahí, por allá? A lo mejor a pasarlo bien un segundo, pero después nada. A lo mejor los pasos de este amado nos llevan por su pasión, nos llevan por su cruz, pero después es una alegría esperanzadora. ¿Ya? Acuérdate que tú eliges. Y aquí nuestro amado salmo de este mes, salmo 37, veamos qué nos va diciendo, ya casi terminando. Y acuérdate porque el título de este salmo es, los humildes heredarán la tierra, los humildes. Alguien dice, ¿y esa palabra qué es lo que es? Cuando el orgullo y la soberbia están ahí comiéndonos, devorándonos. ¿Ya? Y el Señor humilde, humilde. No, que son tontos, que se dejan llevar y no. Déjanos que piensen eso. Porque les duele, porque saben que ellos no lo pueden hacer. Entonces, veamos ahí el Espíritu Santo que me ilumina hoy día en 37, 27, 28. Apártate del mal, haz el bien y tendrás siempre una morada, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus devotos, sino que los protege siempre. Palabras, apártate del bien, perdón, apártate del mal y haz el bien. No repites 10 veces, 20 veces por todos lados, porque sabes que es algo que nos cuesta. Sabes que es algo que tenemos las tentaciones todo el día. Por eso, apártate del mal y haz el bien. Devuelve al mal con un bien, que en un tiempo nosotros era amar. A puñete, puñete y medio, decía yo. Al mal con otro mal, pues. Y el Señor dice, no, al mal con un bien. Y esa persona que está esperando que tú le devuelvas el mal para ahí hablar mal de ti, se va, como dice por ahí la palabra, como, ah, brazas ardientes en su cabeza. Siente cuando tú le devuelves con un bien, con una sonrisa, con una palabra amorosa. Y dice, y tendrás siempre una morada, siempre, Señor. Yo personalmente puedo dar testigo de eso que nunca me ha faltado. Y yo creo que a ti, a los que estamos en el Señor, siempre tenemos un lugar donde cobijarnos. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus devotos y los protege siempre, hermanos queridos. Siempre. Lo veíamos el otro día, ya, con el ejemplo que les explicaba yo. Esta persona, voy a llegar al Señor que le robaron un camión. Y yo digo, bueno, no tiene por qué a ti y a mí, que estamos tratando de estar en este camino del Señor, no nos pase lo que le pasa a todos. Pero en lo que nos pasa, siempre vemos la mano protectora del Señor. Y lo reconocemos. Me acuerdo que vivía con una amiga allá en Maipú. Entraron a robarle y ella salía en la mañana hasta la noche y llegó. Y salieron, mientras ella abría la puerta, salieron de adentro. Y uno se puso a insultarle, insultarle y ella quedó para avisar. Y el Señor le tapó y yo decía, el Señor me tapó los oídos. No le escuchaba todo lo que me decía. Le sentía bla, 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 pero no lo escuchaba. Le veía la boca y se le fue. Y yo decía, Señor, estaba sola, no me hicieron nada. Sabían que vivía sola. Y más encima me tapaste los oídos para no escuchar. Eso es lo que hace el Señor. Así que digámosle, gracias Señor por protegernos siempre. En lo amargo de mi soledad Encontré yo en ti la verdad Que me llevase a Jesús No podía más conmigo lo Pero tú con tu infinito amor Llenaste mi corazón María, 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 madre mía En medio de las sombras de mis lluvias Me viste a Jesús con gran ternura Y por eso yo te canté Dulce María Como el agua y el sol matina Eres dulce, tierna y tan real María, 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 madre mía En medio de las sombras de mis lluvias En medio de las sombras de mis lluvias Te diste a Jesús con gran ternura Y por eso yo te canto Dulce María Madre, siempre te quiero humitar En silencio, servicio y bondad En tus incondicionales En tu incondicional Cuando llegue el fin de mi existir Que Jesús le tome con amor Ruega por mi salvación María, 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 madre mía En medio de las sombras de mis lluvias Te diste a Jesús con gran ternura Y por eso yo te canto Dulce María María, 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 madre mía Con tu infinito amor Me enseñaste lo que al respecto Hizo por mi salvación María, María, madre mía He encontrado en ti la verdad Que le llevase a Jesús Dulce María, madre mía María, María, madre mía Eres dulce, eres tierna Como el agua y el sol matinal Como tengo la vida María, María, madre mía Al llegar el final El final de mi existir Ruega por mi salvación Oh María